Hola niños y niñas, bienvenidos a un nuevo video explicativo correspondiente a la clase número 43 de la unidad número 3. El objetivo que vamos a trabajar en esta oportunidad es el siguiente, expresar por medio de la escritura experiencias personales. Esta clase corresponde al día lunes 5 de octubre. Recuerden niños y niñas que cuando nosotros visualizamos un objetivo debemos responder a tres preguntas. ¿Qué vamos a aprender? ¿Cómo lo vamos a aprender? ¿Y por qué será necesario chicos a aprender este objetivo? La idea es que ustedes lo puedan manifestar escribiendo en sus cuadernos. Posteriormente niños y niñas se acá comparten y se recuerdan las reglas de la sala virtual que son muy importantes tener en cuenta. Apagar el micrófono, encender la cámara, utilizar audífonos, ingresar con nombre y apellido. El chat solamente se va a utilizar cuando sea necesario y no rayar las pantallas. Acá la tía Caro está con dos preguntas que es súper importante que ustedes puedan pausar este vídeo, registrar y responder en sus cuadernos. La tía Caro pregunta ¿Qué son las emociones? ¿Qué entiendes por experiencias personales? Aquí la tía Caro Vega los invita a niños a pausar este vídeo y poder registrar sus respuestas en sus cuadernos. A continuación la tía Ale acá muy alegre dice hoy trabajaremos planificar y redactar escritura, utilizar conectores para desarrollar ideas y aplicar signos de puntuación. Esto es lo que vamos a trabajar y explicar en esta clase. La ruleta, posibles temas a trabajar. Acá ustedes niños y niñas pueden visualizar una ruleta que el día lunes en la clase vamos a girar y el tema que salga lo vamos a desarrollar. Ejemplo, los posibles temas que pueden salir a elección de la ruleta son. El día más feliz de mi vida fue cuando mi mejor año escolar fue me sentí muy orgullosa o orgulloso de mí mismo o misma cuando. Ejemplo, acá yo voy a considerar como un ejemplo niños el primer tema. El día más feliz de mi vida fue cuando la idea es que nosotros podamos planificar y redactar nuestra escritura considerando lo siguiente. Acá dice, de acuerdo al tema se seleccionado por la ruleta, en este caso vamos a trabajar. El día más feliz de mi vida fue cuando deben planificar su escritura expresando sus ideas con claridad, considerando uso correcto de conectores y signos de puntuación. Para poder desarrollar niños y niñas esta idea vamos a considerar tanto el uso correcto correcto de conectores como los signos de puntuación. Vamos a recordar un poco ya lo que tiene que ver con las categorías y los conectores. Recuerden que tenemos categoría de causa y efecto, oposición, tiempo, adición, en donde acá se pueden visualizar los conectores en cada categoría. Posteriormente, niños y niñas, aquí hay un breve resumo de cuándo se utilizan los signos de puntuación. Acá dice, yo soy el punto. Sirvo para marcar el final de una frase. Cuando me encuentres, tómate un pequeño descanso en la lectura. Tenemos acá, yo soy el punto y la coma. Sirvo para indicar una pausa mayor que la coma y menor que el punto. Te ayudo con un pequeño descanso cuando lees. Acá tenemos, yo soy la interrogación, ¿ya? Somos los dos puntos, yo soy la coma. Lo que vamos a trabajar con mayor claridad el día de hoy, niños, vamos a trabajar, yo soy el punto, yo soy la coma. Pero no quiere decir que no podamos trabajar los demás signos de puntuación. A continuación, la tía Nazaret les va a presentar un ejemplo concreto de la actividad que deben desarrollar. Presten mucha atención. Aquí está la tía Nazaret, dice así. Ejemplo, el día más feliz de mi vida, ¿qué encontramos acá? Una coma, ¿cierto? Fue cuando nació mi hija. Tengo un punto. Antonella llegó a entregar amor, hay una coma, cariño y alegría. ¿Por qué es tan azul? ¿Por qué estarán azul? Porque es un conector, ¿cierto? Además, tenemos otro conector. Era la primera nieta en la familia. Si ustedes se pueden, niños y niñas, dar cuenta, yo acá, mi ejemplo, utilicé los signos de puntuación y utilicé dos conectores para poder desarrollar mi idea con claridad. Ahora los invito a ustedes, niños, a poder escribir en sus cuadernos cuál fue el día más feliz de sus vidas utilizando el uso correcto de conectores y los signos de puntuación. Los invito una vez que terminen, niños, a poder compartir esta experiencia y esta actividad con sus familias, amigos, primos o en la clase con el resto de sus compañeros. Acá está la tía y dice alguna pregunta. Si existe alguna duda, consulta y no estás presente en clases online, te invito a poder, chicos y chicas, manifestarla a través de WhatsApp o de nuestro correo de la asignatura. Y por último, niños, los invito a que puedan registrar estas preguntas y sus respectivas respuestas en sus cuadernos. ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Logré por medio de la escritura manifestar mis experiencias personales? En el caso de la tía Nazaret, yo logré, niños, a través de este pequeño resumen, ya de este pequeño texto que yo escribí, manifestar una experiencia personal mía. Y aquí están las tías diciendo, ahí está la tía Nazaret, eres un crack. La tía Caro, buen trabajo. La tía Krishna, equipazo. Y la tía Ale entregándoles un 10 por su gran trabajo. Los vemos en otra ocasión. Un abrazo, niños, a cada uno de ustedes.